¿Por qué arde? Joder, ¿pero qué es eso? ¿Estás de mí también? ¡Corre, Wesker! Bueno, pero está bien que lo tengan de 100, la verdad ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, esquívalo! ¡Muchacho! ¿Dónde está la bola? ¡Dios mío! Quedan 4 todavía, no lo puedo creer ¡No, no lo puedo creer! ¡Ven, bicho! ¡Me viene! ¡Vale! ¡No, pero quedan 3! ¡Ya sí! ¡Pulletazo! ¡Mal! 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 ¡No, no!